Libro de Abdias La humillación de Edón Versículo primero Visión de Abdias Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edón. Hemos oído el epregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hindiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edón y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacoba te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevando extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú, estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú. Y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Salmo número 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta al borde de sus vestiduras. Como el rocío de Armon que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos. A Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a Helios son los que los hacen, y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con Helios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican.